Ustedes, el agrupamiento de servicios encabezado por la estación de aeróbica militar empezando a presentar la fuerza de la mexicana. Esta estación se transporta a bordo de un metro móvil a un parámetro y los hombres de tiempo operantes de área de la comisión de bolsa en la ciudad de las tropas y a lo largo de la estación de cuentas aéreas y la administración del centro de transmisiones. El servicio de transmisiones tendrá a su cargo la instalación y ha sido un agrupamiento de los medios necesarios para recuperar la comisión eficiente y importante. En estos momentos, por base de la comisión de seguridad, las ambulancias urbanas de evidencias básicas, un proyecto de tratamiento de la cuenta con el medio de las necesidades y es responsable para que el gobierno de las especialistas y los enfermos, presten la atención médica de la comisión de salud a las personas que así requieran. Gracias. 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 Gracias.